El Bitcenter de Tijuana fue la sede de la conferencia para el lanzamiento del Festival Internacional Imperfecto, que se llevará a cabo del 1 al 6 de abril en esta ciudad, con Alemania como país invitado. En la entrevista, Josefina Mata-Cetina, directora del festival, nos platicó lo siguiente. Imperfecto busca ser una plataforma para manifestaciones artísticas que abarcan el estudio, todas las temáticas que se pueden englobar en los estudios de género. No nada más está haciendo esto a través del cine, sino también a través de fotografía, tenemos algunas conferencias, también tiene un lado académico que se complementa con el artístico y también tenemos talleres, igual, de la parte académica. Las actividades se estarán llevando a cabo en la sala Carlos Monsiváis del CECUT, CUT Universidad, ICBC, CEARTE, Cinemático Café y Pasaje Rodríguez. UTV Uniradio Informa, David Chirinos.